¡Ey! ¡Enojó, Cacho! ¿No es que me enojé? ¡Opa! ¿Por qué me enojó? ¡Ay, pollo! Porque yo te dije que es el día del cornudo, 11 de noviembre, San Martín de Estud. Un día para tener en cuenta. Te dije, tirame chiste de cornudo. Te tiré una soga de chiste, pollo. Bueno, pero necesito uno que me lo acuerde de por vida. ¡Ay! Insaciable. Sí. Insaciable. Me acostumbraste y mal, Cacho. Tú me acostumbraste, este me lo contó en leer humedad. ¡Ay, gay! ¿Este lo contás siempre? ¿Me dijeron que este? No, 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 no. Este, mira, este lo tenía para cerrar la participación en el Maipo. ¿En serio? ¿Y lo vas a alargar acá igual? Y bueno, en la forma que lo pegás, ahí cómoda deciste que no, poquito. Bueno. Pusiste esas manos tan cálidas en la espalda. ¡Ay, ay, ay! El nero... ¿Y porque tenés respaldo? El nero humedad. ¿Qué? El nero humedad le dicen así porque entra al bar y dice, ¿Están tomando Fernet? Sí. ¡Uh, humedad! ¡Ah! Le quedó lo de humedad, el nero. Y dice, ese nero que siempre se pregunta y dice, che, ¿qué auto es ese? ¿Qué modelo? ¿Tiene caja sexta? ¿Y cuánto te hace con 20 litros? Y qué sé yo, te pregunto esas cosas. Y recién me manda un mensaje, me dice, Pollo dice, ¿vos sabés cuándo hace el amor en Guanaco? Y le digo, no, ni idea. Y dice, cuando vos te vas a Buenos Aires a hablar, boludo dice... ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no sé qué tiene de gracioso! ¡Ah, no, no, no! El nero se ríe mucho, Ariel, mirá. ¿Querés que llamemos a tu casa? No, 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 ¿para qué vamos a pelear? Yo por las dudas. Bueno, vamos a...